Música Inspiradores de vida, aquí desde mi oficina para abrazarlos, para recordarles que Dios tiene un propósito grande con cada uno de nosotros. No te olvides de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, Hebreos 13, 16a. Nosotros somos una iglesia incluyente, tenemos una iglesia en Tierra Bomba, en Cartagena, en Boca Chica y tenemos un servicio social de ayuda para los niños. Tenemos un plan padrino de 40 niños en este momento. Si estás interesado y te gustaría padrinar un niño o ayudarnos de alguna manera, te esperamos para que te comuniques con nosotros. El Señor quiere que cada uno de nosotros podamos servir, ayudar a la humanidad. ¿Y cómo conocerán a Jesús? Sino a través de nosotros llevando el amor, la palabra, no solamente palabra, sino también cosas que ayudan en beneficio a la comunidad. Dios quiere utilizarte, Dios quiere que seas ese misionero que te has propuesto en tu corazón y puedes hacerlo de diferentes maneras. Lo importante es estar dispuesto. Quiero orar por ti porque yo sé que tú tienes un corazón generoso, un corazón de amor que quiere cubrir y en esta hora oro por tu vida donde quiera que estés. Declaro sobre tu corazón, ese corazón de amor, de misionero que hoy te levantas para poder ayudar. Hoy declaro la unción del Espíritu Santo de Dios para que te revele y traiga convicción a tu vida para poder ser esa herramienta útil en las manos del Maestro de Galilea. Donde quiera que estés, el Espíritu Santo te llene, te vivifique junto con tu familia y con todo lo que Dios te ha dado. Nuestra iglesia está lista para que tú vengas a ayudarnos. Y recuerda que desde Bogotá, Colombia, te abrazamos. Bendiciones grandes.